Voy a instalar Manjaro Linux en mi portátil principal que ya tiene instalado Linux Debian y Windows 11. Tengo dos discos duros. En el primer disco duro está Windows 11 junto a Linux Debian 12. Y en el segundo voy a instalar Manjaro Linux. Primero ingreso a Linux Debian para descargar la imagen ISO de Manjaro Linux. Voy a utilizar la versión oficial o la edición oficial de Manjaro Linux con el escritorio XFCE. Como siempre hago una prueba de esta imagen ISO verificando el SHA-1. Y luego la copio a la USB que tengo con venta. Arranco desde esta USB. Y este es el menú de Ventoy y selecciono Manjaro Linux. Aquí configuro el idioma, el teclado y la ubicación e ingreso en modo Live. En modo Live de Manjaro Linux versión XFCE o con escritorio XFCE. Y para la instalación entonces doy clic en abrir instalador. Es el instalador Calamares. En el particionado del disco selecciono particionado manual. El disco SDA tiene Windows 11 y Linux Debian 12. Y corresponde a las 8 particiones que tiene el disco SDA. Y el disco SDA tiene una sola partición de 60 GB. Que es un backup que tengo de una instalación anterior. Y entonces tengo 387 GB de espacio libre. Pero voy a utilizar únicamente 40 GB o exactamente 40,960 MB. Y estos van a ser para la raíz de mi sistema Manjaro Linux. El sistema de archivos va a ser EXT4. 40 GB, ok. Editar. Montarla como la raíz. Perfecto. Ok. La raíz. Y. Y voy a utilizar la partición SDA1 o voy a reutilizar la partición SDA1 como el EFI o el Boot EFI para mi sistema Manjaro. Esta partición no se debe formatear pues también tiene el arranque de Windows 11. También utilizo la partición SDA8 como el Home de Manjaro. SDA8 también es el Home de Linux Debian. Así que quedaría compartiendo el Home entre Debian y Manjaro Linux. Lo importante es crear un usuario que sea diferente al usuario que se utiliza en Linux Debian. Y de esta manera en el Home se van a crear dos carpetas diferentes. Una que tiene el usuario o una que le corresponde al usuario de Linux Debian. Y otra carpeta con el usuario de Manjaro Linux. También se podría utilizar la partición SDA8 como la swap, que actualmente es en efecto la partición swap de Linux Debian. Aunque esto en ocasiones, si la utilizo con Manjaro Linux, hace que cambie el identificador de la swap, el UUID. Así que mejor no selecciono la swap y la puedo agregar en la post-instalación si hago una modificación en el archivo FSTAP. Aquí doy siguiente e ingreso los datos del usuario y su contraseña. De nuevo, como voy a usar la misma partición Home de Linux Debian, aquí el nombre del usuario tiene que ser diferente al que utilizo en Linux Debian. En Linux Debian le puse Linux en casa y aquí solamente el nombre del usuario de Manjaro es Linux. Marcó iniciar sesión automáticamente y usar la misma contraseña para la cuenta del administrador. Y ya se está instalando Manjaro Linux. Esto toma entre 10 y 15 minutos. Es una instalación en un equipo real. Luego del reinicio, aquí está el group o el gestor de arranque que ahora tiene los logos de Manjaro Linux. Se ve que detecta tanto a Windows como a Linux Debian. Obviamente el primero de esta lista es Manjaro Linux. Así que doy Enter para ingresar a Manjaro Linux. Y aquí tengo Manjaro Linux con escritorio XFCE. Hago una actualización del sistema dando sudo pacman menos syu. La S es mayúscula. Y luego instalo NeoFetch que no puede faltar para mostrar el resumen de mi sistema. Que sería Manjaro Linux con escritorio XFCE 4.16 y el kernel LTS 5.15. Y tengo en este momento 1,101 paquetes instalados, paquetes Pacman y un consumo de RAM de 860 megas.